Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Como lo acabamos de ver en estas imágenes, el único incidente que ensombreció la marcha fue la agresión contra Cuauhtémoc Cárdenas. Los gritos de cobarde, asesino y traidor se escucharon cuando trató de acercarse al contingente. Por su parte, Cuauhtémoc Cárdenas tuvo que ser escoltado hasta la avenida 20 de noviembre desde el Zócalo hasta esta avenida, donde abordó un vehículo particular para posteriormente retirarse de esa zona. Así fue como sucedieron las cosas. ¡Atención! 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 Tras este penoso incidente que a fin de cuentas no resuelve nada, el encargado de los asuntos internacionales del gobierno del Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas, fue entrevistado por mi compañero Paco Sea en su espacio de noticias. Y esto fue lo que dijo respecto a esta agresión. Gente irritada hasta consigo misma y así hay que verlo, si no pasó nada, por lo demás lo importante es que aparezcan los 43 desaparecidos de la normal allá de Guerrero. Esto es lo más importante y que se sancione con todo el rigor de la ley a los responsables intelectuales, materiales, por comisión, por omisión, y que no vuelvan a suceder estos hechos. Los responsables tienen nombres y apellidos. Yo lamento desde el punto de vista partidario que mi partido no haya estado presente en esta marcha. Esta fue una marcha que fue convocada para que asistiera todo aquel que esté, porque aparezcan los desaparecidos, porque sean presentados con vida. Mi solidaridad, espero que haya presentación con vida de todos los actualmente desaparecidos. Es lo que deseo y es lo que está reclamando toda la nación.